Vamos con Alejandro Zúñiga, el director general de Servicios al Turista de Los Ángeles Verdes. Si usted va a salir de carretera, recuerde, por supuesto, que aquí le damos toda la información de cómo van a estar las carreteras del país. Mi querido Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Paco. Como cada viernes, te agradecemos mucho el espacio desde esta Secretaría de Turismo del Gobierno de México. Comentarte, Paco, que el día de hoy hay varios puntos de incidente para que los turistas tomen precauciones. Hemos detectado esta mañana que la autopista latinaja la isla. Esto es en el estado de Veracruz. En el kilómetro 86 hay un accidente. Hay que tener precaución toda vez que hay una fila de aproximadamente 10 kilómetros que ya se formó. Mucha paciencia al respecto. Igualmente, en Veracruz, en la autopista Puebla-Veracruz, en el tramo de Mendoza-La Esperanza, esto es en el kilómetro 480, hay un cierre por volcadura de un tractocamión. En Hidalgo, en el Arco Norte, en lo que es el plamo de Ajolau-Pampachuca, perdón, en el 119 más 900 en el kilómetro, hay una afectación del carril de baja por un acotamiento en la dirección de Texmelucan por un accidente. Igualmente, Paco, hay trabajos de mantenimiento que se están desarrollando en esta época. También nos gusta siempre recordarlos. Y les puedo destacar que en el estado de Veracruz, en la autopista Teguatlán-Tuxpan, en la altura del kilómetro 260, a la altura de la comunidad de Santiago de la Peña, hay trabajos de mantenimiento. Igualmente, hay conservación en la autopista del kilómetro 4 al 1 de Atlacomulco, en el kilómetro 4 al 1, tomar precauciones. Igualmente, en el libramiento de Tulancingo-Nuevo-Necaxa, en el kilómetro 91, a la altura del crucero de Acatlán, en la dirección de Tuxpan, hay trabajos de mantenimiento. En Querétaro, en la autopista Querétaro, hay actividades de mantenimiento del kilómetro 166 al 176. Esto es en ambos sentidos. En Jalisco, en la autopista Zapotlanejo-Guadalajara, en el tramo La Joya, en el kilómetro 10, en el sentido Zapotlanejo, hay reducción de carriles en el carril de baja velocidad. En Trabasco, en el tramo de Cárdenas-Villarmosa, hay trabajos de construcción del paso de desnivel y la ampliación de la propia carretera. Son los principales tramos, Paco, que ahorita tienen mantenimiento y a los que hay que tener precaución en esta temporada. Alejandro, los servicios que ofrecen Los Ángeles Verdes, precisamente en el periodo de vacacional, ¿cómo estuvo el saldo, precisamente? Este último fin de semana, con el que cerramos el periodo vacacional de Semana Santa 2022, fue un buen número, y digo buen número porque hubo muchas asistencias informativas, que esas son las que más nos gusta otorgar. Queremos decirte con gusto que fueron más de 34 mil los turistas que atendimos en esta temporada. Igual fue casi medio millón de kilómetros los que recorrimos y un apoyo directo, lamentablemente, con temas mortales de 10 días que tuvimos y donde el Ángel Verde fue el primer respondiente. Igualmente, fueron 8 mil servicios de asistencia, los que se otorgaron de asistencia mecánica, en 800 municipios de todo el país, y nuestro call center 078 atendió más de 2 mil llamadas, 2 mil 125 para ser precisos, Paco. Muy bien, pues me quedo, Alejandro. Las descargas en la app. Sí, perdón. Adelante, adelante. Sí, las descargas en la app, que también hemos venido promoviendo en todo este programa, fueron en el periodo 11 mil 785. Seguimos convocando a su descarga, App Ángeles Verdes, y en los módulos de información que colocamos igualmente para dar protección e información turística. Fueron 461 las atenciones que tuvimos. Gracias, Alejandro. Fuerte abrazo. Un abrazo, Paco. Gracias nuevamente. Vamos a una pausa. Gracias. Hasta el próximo.